Ecopetrol informó que desde el 26 de febrero hasta el 4 de marzo se realizará un cierre parcial de la vía hacia la puerta norte de la refinería de Barranca Bermeja, en el sector Galambos-Culver, para cambiar un tramo del oleoducto, el centro refinería. Entre el 26 de febrero y hasta el 1 de marzo, el cierre será por cuatro horas máximo entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía, para descargue de material, equipos e instalaciones. El día 4 de marzo, el cierre será total por trabajos de corte y empalme de la tubería. La zona tendrá señalización de marcación con conos y controladores viales. También habrá prevención con un camión contra incendios. Asegura Ecopetrol que los cierres fueron socializados con la comunidad aledaña y la Policía Nacional. Asimismo, recomiendan precaución y seguir desvíos indicados en el sector.